Ojos rotos del alma, esquirlas para nuevos mundos nuevos, los ceros con un paisaje de llanto, no dais a nombre nada a cambio de un destino que no se abarca triste, donde sus sueños muerden. ¿Qué se puede esperar de una herida que aquella, al que mira más lejos que la carne y la muerte? Que la carne y la muerte. Yo tengo en este instante la mía detenida, en tu cruz invidente, su polvo desangrando. Oh contemplación pura de tu Dios que requiebra tus ojos para verle en su luz absoluta. Eres ser absoluto, de tu ser redimido, perfumado destino, de tu ser recreator, de tu ser recreator. Oh contemplación pura de tu Dios que requiebra tus ojos para verle en su luz absoluta. En su luz absoluta. ¡Gracias! 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 Gracias.